Como cada mes de octubre, el IPEA 209 de Marcos Juárez se viste de fiesta para recibir a chicos de Marcos Juárez y toda la región en este clásico intercolegial. Hablamos con el profesor Pochettino, que nos cuenta detalles de esta edición 2016. La verdad que sí, medio nos asustamos un poquito con esa lluvia que tuvimos anteriormente a esta jornada, pero bueno, vos lo estás viendo, hay un marco multitudinario de chicos, la verdad que estamos muy orgullosos, es el número 29 de este intercolegial que año tras año se va realizando y cada vez se incrementa más el número de participantes y la verdad que en nombre de la comunidad educativa del 209 estamos todos muy contentos. Bueno, contanos la cantidad de chicos que hay aquí, ¿cuántos hay más o menos? ¿Tenés idea? Bueno, yo creo que debemos andar aproximadamente, no tengo ahora las planillas con exactitud, pero en los 2.000 chicos. ¿Escuelas de qué lugares, además de la de Marcos Juárez? Bueno, aparte de todo, los colegios de Marcos Juárez nos están acompañando Escuela de Roca, una escuela de Indriville, escuela de Nuetinger y una escuela de Zaira. O sea que han venido, digamos, en buena cantidad también desde la región. Sí, la verdad que esta convocatoria es bastante buena y eso nos lleva a nosotros a seguir trabajando, porque desde el momento que nos están acompañando escuelas de otras ciudades vecinas, enorgullece y nos compromete a seguir trabajando y mejorando. Bien, y además del agradecimiento para estas escuelas, ¿hay alguien en particular que agradecerle desde la organización del intercolegial? Bueno, yo creo que acá hay muchas empresas, yo lamentablemente no tengo la lista, estaba la profesora Diana Cuello, a la Municipalidad de Marcos Juárez por apoyarnos año tras año con muchísimas cosas como nos está apoyando y bueno, nada más de nuestra parte. Poche, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los verdaderos protagonistas de cada una de las ediciones de estos intercolegiales del IPEA 209 son los chicos y a ellos vamos a escuchar no solo de Marcos Juárez, sino también de la región. ¿Tu nombre? Milagros. Bueno, Milagros, ¿el tuyo? Sofía. Bueno, ¿la primera vez que vinieron al intercolegial o ya vinieron en ediciones anteriores? Roca vino, pero nosotras la primera vez. ¿Y qué les pareció? Hasta ahora bien. ¿Cómo les fue a ustedes? Deportivamente, ¿no jugaron? No. ¿Por? Porque nosotros no hacemos ningún deporte, el equipo de vole va ganando y el de fútbol también. ¿Ustedes vinieron de hincha, digamos, a acompañar? Sí. ¿Tu nombre? Valentina. Bueno, y Valentina, ¿cómo la están pasando? Linda, me gusta. ¿Vos también formás parte del grupo de la hinchada o hacés deporte? Vole. Vos jugás al vole. Ahora jugamos un partido y ganamos. O sea, que siguen en carrera, digamos. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Karen. ¿Y qué te parece el intercolegial? Está bueno, lindo. Una... Lindo, lindo. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Cómo les está yendo deportivamente? No, bien. El primer partido bien. Bueno, porque en lo social veo que están bárbaros. Acá rondita, con mate. Sí. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Catalina. Bueno, Katy, ¿cómo la están pasando? Bien, re lindo. Pero ustedes vienen siempre acá al intercolegial. No hay que preguntarle mucho por qué significa para ustedes. No, no. Venimos siempre, sí. Re lindo. ¿Cuál fue el mejor resultado que lograron en el intercolegial, en los años que vinieron? Porque este es el último que viene. Sí, todos. Todos nos fue bien, sí. ¿Meno el año pasado? Sí, menos el año pasado que nos descalificaron, pero bueno. ¿Por qué? Porque éramos cinco y, bueno, no se podía jugar. Supuestamente. Supuestamente. Así que, pero bueno, la pasamos lindo. La pasan lindo. Bueno, acá con mate acá. Bueno, acá lo conocemos a Mati. ¿Qué haces? Mati, ¿todo bien? Acá andamos bien. Mati, ¿te voy a dar el micrófono para que sigas vos o no? No, gracias. Está bien la propuesta. A ver, vos como camarógrafo, va bárbaro. Editando, estás aprendiendo. Ahora, en el deporte, ¿cómo va la cosa? En fútbol, mal. O sea, soy un desastre. ¿Ya venís de hinchada acá o venís a jugar? De hinchada, a ver. Ahí está. Gracias, Mati. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Y bueno, acá las chicas de Roca dijeron que vinieron a ser hinchada nomás. ¿Tu nombre? Lucía. Bueno, ¿y cómo la están pasando, Lucía? Bien. Me gusta venir acá. ¿Vos también? ¿Vos sos de las deportistas o de las que hacen hinchada? De las dos. De las dos. Muy bien. Está bien. Bueno, acá tenemos más chicas. A ver. Está así como diciendo que no me toque a mí, que no me toque a mí, que no toque a mí. ¿Tu nombre? Catalina Cerro. Bueno, Kati, ¿cómo la pasás acá? Re linda. La verdad que la estamos pasando muy bien. ¿El mate amargo o dulce? Dulce. Allá amargo, acá dulce. Está complicado. Acá hay de las dos. ¿Tu nombre? Camila Martínez. Camila, ¿y vos qué tal? ¿Cómo te desempeñas en el voley, por ejemplo? ¿Qué es el deporte que hacen? Y hago la hinchada, digamos. O sea, cero deporte. Claro. No, cero no, pero no el voley. No voley. Está para trabajar en el carry ya, más o menos. ¿Cómo les va? Vengan, vengan, vengan. No, no corran, no corran. Mirá, mirá cómo corren todos. Vengan, vengan por acá. Ah, los pibes, ¿cómo la piden en la hamburguesa? ¿Bien sequita? Bien seca. Es de bromatología también. Pero los dos, los pibes y bromatología. Vení, vení, vení. Contame, ¿qué es lo que más piden los pibes acá en el kiosco? Lamburguesa, hamburguesas, alfajores y gaseosa, levité, agüitas, de todo. Pregunta, ¿sale todo o sale todo en la medida que no haya más del otro? No, no, sale todo. Es según el horario. Bueno, chicas, ¿cómo la están pasando ustedes? Genial, estamos disfrutando del último intercolegial. El día acompaña. Así que bueno, a seguir disfrutando hasta tarde, esperemos. ¿Es feo eso, decir, disfrutando del último intercolegial? Sí, ya hace muchos años que venimos y bueno, nada, podemos compartir con los chicos. Nos tocó un día divino. Así que bueno, con un poco de nostalgia. Ahora, ¿ustedes son de las deportistas? ¿Juegan voley o más bien acompañan a las...? Estamos jugando, estamos jugando. Somos el equipo que juega. ¿Y cómo les ha ido en todos estos años que vienen participando en el intercolegial? Bien, bien. Por suerte, bien. Siempre a lo último, bueno, nos estamos un poco cansadas y bueno, siempre llegamos a los cuartos, a las semis. Así que estamos muy felices y esperemos este último año poder llevar el trofeo a la escuela. Bueno, ¿y ustedes dentro de poquitos días tienen ya en la escuela una, no una de este tamaño, pero sí una muestra importante para toda la comunidad? Sí. Aprovechamos también para invitarlos el miércoles 13 de octubre a la mañana y la tarde se va a estar realizando en el Instituto María Inmaculada lo que es la multiexpressiva, las empresas, los stands que se organizan cuarto y quinto año y el jueves, no, miércoles 12 y jueves 13 de octubre a las 20.30 lo que es lo artístico. ¿Qué van a hacer este año en la presentación? Ya que estamos, aprovechamos, ¿qué van a hacer en ese momento? Costumbres argentinas. ¿Con música y baile? Claro, todos los ritmos característicos de nuestro país, así que estamos muy contentos, estuvimos preparando y trabajando mucho, así que los esperamos a todos el jueves y el miércoles. Lo decía el profesor Pochettino, hay chicos de toda la región, en este caso estamos con las chicas de Nottinger, cuéntenos la escuela. Venimos del IPEM 256. ¿Tu nombre? Ana Paula. ¿El tuyo? Ailén. ¿El tuyo? Milagro. ¿El tuyo? María Mercedes. ¿El tuyo? Agustina. Lucena. Tatiana. Juliana. Luciana. Bueno, ¿es la primera vez que vienen aquí al Intercolegial? No, el año pasado vinimos y nos llevamos el primer y segundo puesto. Bien. Y vinimos a lo mismo este año. ¿Este año vinieron a lo mismo? Sí. Y ahora veo que están todas con camisetas del Club San Carlos. ¿Son todas jugadoras del Club San Carlos? No. Ah, ¿simplemente es usar la camiseta? Sí. ¿Ya veo que alguna de Progreso, por casualidad? Mirá, ahí tenemos a la chica de Progreso que tiene que jugar con la camiseta de San Carlos. Pero no importa, está todo bien. En este caso están representando a la ciudad, ¿no, Tinger? Sí, sí. Bueno, dicen que... No les gustó mucho. Dicen que el año pasado se llevaron primero y segundo puesto. Sí. O sea que tuvieron que jugar la final entre ustedes. Sí, entre nosotras. Bueno, ¿y este año va en camino lo mismo o no? Obvio. Obvio. Siempre. A ver, ¿jugaron cuánto? Jugamos dos partidos, cada equipo uno en realidad y ganamos. Así que... O sea que tienen todo para ganar otra vez. Sí, esperamos que sí. Y acá está el profe, ¿tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo es entrenar a estas chicas? Y no es fácil, ¿eh? No menos importantes, los más chiquitos del intercolegial. Chicas, ¿de qué escuela son ustedes? Bartolomé Mitre. ¿Y tu nombre? Pilar. ¿El tuyo? Violeta. ¿El tuyo? Valentina. Bueno, ustedes son las de sexto grado, las más chiquitas del intercolegial. ¿Qué están jugando? Cuéntenos. Handball. ¿Y cómo le fue? Ganamos. ¿Ganaron? ¿A quién le ganaron? A los de... La de la San Bruno. Al Verdi. Al Verdi. Y la Marzana. Y la Marzana Martín. O sea, ¿ya ganaron tres partidos ustedes? Sí, le eliminamos las tres. Bien, bien. Buena producción. Sí. Pero el fútbol perdimos. El fútbol, bueno, no todo se puede ganar. Pero bueno, lo importante es competir y pasarla bien. ¿La están pasando bien? Sí. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Además de jugar al handball, ¿se divirtieron? No jugamos por todas partes, pasamos por un montón de lados. Bueno, este es el primer intercolegial de varios que les va a tocar a ustedes. ¿Qué les pareció hasta ahora? Bien. ¿Te gustó? Yo por mala suerte no pude jugar, pero... Pero te estás divirtiendo. Sí, me estoy divirtiendo por suerte que estoy alentando un poco a las tres equipos. Bueno, chicos, cierran ustedes con un saludo para la cámara. Esto fue todo desde el intercolegial. Chau, digan. Chau. 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 Gracias.